y quien les habla Néstor G presentamos una y otra vez a DJ Anthony Max somos producciones Vanessa mi amado descendió se quedó conmigo para siempre no importando lo que soy me abrazó hizo de mí su habitación Él está aquí, en mí amado Él está aquí, nunca lo dejaré ir Él está aquí, en mí amado Él está aquí, nunca lo dejaré ir Él está aquí, Dios está aquí Él está aquí, en mí salvador Mi gran amor Mi Padre, mi único Rey A tus pies A tus pies A tus pies A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar No hay lugar Del cielo bajaste Por mí te entregaste El precio tú pagaste Tomaste mi lugar Mi dolor Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste Mis culpas tú borraste Al morir en esa cruz Al morir en esa cruz Dios de mi corazón Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eternidad Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Sólo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón En ti encontré En ti encontré Mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno Tú eres digno De recibir toda gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Con poder Soberano Victorioso Ven Ni la muerte Pudo detener Tu poder Para vencer Dios en lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es Toda la gloria Tuya es Todo el honor Tuya es Tuya es Toda la gloria Tuya es Toda la gloria Solo Tuya es Toda la gloria Toda la gloria Tuya es Toda la gloria Tuya es Toda la gloria Oh, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el dolor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el dolor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Tú de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Y tuya es toda la gloria Y tuya es toda la gloria Cuando se acaba el aliento Cuando mis fuerzas no existen Y no puedo ver Cuando el sol se oscurece El viento sopla tan fuerte Que me hace retroceder Cuando siento que ya no hay salida Tu abres una puerta Donde no hay Tú eres todo en mi vida No puedo dejarte de amar Jesús Yo te voy a amar Cada día más Cueste lo que cueste No me moverán Señor Te voy a amar No importa lo que digan Pase lo que pase No lo puedo callar Te voy a amar Te voy a amar Cuando se acaba el aliento Cuando mis fuerzas no existen Y no puedo ver Y no puedo ver Cuando el sol se oscurece El viento sopla tan fuerte Que me hace retroceder Que me hace retroceder Cuando siento que ya no hay salida Tú abres una puerta Tú abres una puerta Y no puedo ver Cueste lo que cueste No me moverán Señor Señor Te voy a amar No importa lo que digan Pase lo que pase No lo puedo callar Te voy a amar Te voy a amar Todo daría Toda mi vida Sin condición Te voy a amar No lo puedo evitar Mi melodía Tú eres mi vida Te voy a amar Yo te voy a amar Cada día Cada día más Cueste lo que cueste No me moverán Señor Te voy a amar No importa lo que digan Pase lo que pase No lo puedo callar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Todo daría Toda mi vida Sin condición Te voy a amar Te voy a amar No lo puedo evitar Mi melodía Mi melodía Tú eres mi vida Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Y ver la realidad Ver que es mentira Lo que sentías Saber Saber Que es el final Te voy a amar Qué triste es ver caer Esa pared Que ayer Me resguardaba Me resguardaba Y no me dejaba ver Lo que hacías ¿Cómo se cura una herida? Cuando perdonar es tan difícil Y cuando olvidar no se consigue Cómo enfrentarse a la vida Con el corazón hecho pedazos Cuando la desilusión Te queda el mundo y pega Golpe bajo Nunca imaginé Nunca imaginé Llorar Tu engaño Tu engaño En medio del dolor Mi fuerza Mi fuerza fue Mi fe Y en mi lamento Buscando aliento Miras al cielo Y pregunté ¿Cómo se cura una herida? Cuando perdonar es tan difícil Y cuando olvidar no se consigue Cómo enfrentarse a la vida Con el corazón hecho pedazos Cuando la desilusión Te queda el mundo y pega Un golpe bajo Nunca imaginé Llorar Tu engaño Me enseñó Me enseñó Que no hay nada seguro Que sólo se puede contar con Dios Con el corazón Y cuando se cura una herida Oh Cómo se cura una herida ¿Cómo perdonar es tan difícil? Cuando olvidar no se consigue Cómo enfrentarse a la vida Cómo enfrentarse a la vida Oh mi vida Con el corazón hecho pedazos Cuando la desilusión Cuando la desilusión Te quiebra el mundo y pega Un golpe bajo Un golpe bajo Un golpe bajo Un golpe bajo En este lugar En este lugar Siento el poder De tu majestad Siento la unción en este lugar Siento el poder de tu majestad Señor estás aquí cubriéndome Señor estás aquí levantándome Señor estás aquí sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor estás aquí restaurándome Señor estás aquí prosperándome Señor estás aquí tocando mi ser Sé que estás aquí Sé que estás aquí Siento la unción en este lugar Siento el poder de tu majestad Señor estás aquí Señor estás aquí cubriéndome Señor estás aquí levantándome Señor estás aquí sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Señor estás aquí Señor estás aquí cubriéndome Señor estás aquí levantándome Señor estás aquí levantándome Señor Señor estás aquí Señor estás aquí restaurándome Señor estás aquí Tocando mi ser Sé que estás aquí Somos Producciones Vanessa, la destructora Me dicen que te fuiste para no regresar más Evitas que te hablen del tema de volver Que no extrañas el amor que el Padre te mostró Que solo te importa lo que el Padre te entregó Sé que vives cautivo en tu mundo vacío Y no encuentras solución para tu herido corazón Regresa casa, te están esperando Los cielos están abiertos El Padre te está llamando Regresa casa, no te tardes más Sus brazos están abiertos El Padre te sigue amando Regresa casa, ven tal como estás Su amor te cubrirá Regresa casa Es que no recuerdas Cuando todo estaba bien Cuando alzaste tu mano No recibiste tu perdón Cuando en su presencia Orabas sin ningún temor Adorabas sin complejos Y sin restricción Sé que vives cautivo En tu mundo vacío Y no encuentras solución Para tu herido corazón Regresa casa, te están esperando Los cielos están abiertos El Padre te está llamando Regresa casa, no te tardes más Regresa casa, no te tardes más Sus brazos están abiertos El Padre te sigue amando Regresa casa, ven tal como estás Su amor te cubrirá Regresa casa, no te tardes más Regresa casa, no te tardes más Deja de decir que a todos no es de igual Deja de fingir que vive otra realidad Gira 180 grados, da la vuelta a Georgia Regresa a casa, regresa ya Te están esperando Los cielos están abiertos El Padre te está llamando Regresa a casa, no te tardes más Sus brazos están abiertos El Padre te sigue amando Regresa a casa, te están esperando Los cielos están abiertos El Padre te está llamando Regresa a casa, no te tardes más Sus brazos están abiertos El Padre te sigue amando Regresa a casa, ven tal como estás Su amor te cubrirá Regresa a casa, no te tardes más D.J. Anthony Mery Así, como lluvia en el desierto Estás aquí en mí Regresa a casa, no te tardes más Sin ti He vivido tanto tiempo sin sentir Vuelvo a nacer A vivir, se despiertan mil colores en mi ser por ti Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y orar, sentir que tu amor detiene el tiempo Y soñar, llegar a ti, llegar a ti Y orar, como balomas en el cielo Y soñar Puede ser, que a tu lado hasta el final yo llegué Lo sé, lo sé Por ti, de ascender sus nuevos cada amanecer Mi inspiración, mi voz Eres tú la fuerza que me hace creer Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y orar, y orar, y que tu amor detiene el tiempo Y soñar, y soñar, llegarte, llegarte Y orar, como balomas en el cielo Y orar, y orar, y que tu amor detiene el tiempo Anoche, llegaste tarde Cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor Protegiera tu vida Anoche, llegaste tarde Cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor Protegiera tu vida Hijo mío Hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por tu amor Cuanto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Oye Oye ¿Qué te ha pasado? No te salen palabras Y cuando llega la noche Te vas sin decirnos nada Hijo mío Hijo mío Hijo mío Hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuanto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuanto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Me has hecho diferente y libre. Jamás pensé que volvería a amar. No es que tantas señales para enipsar mis males. Traté y por ti empecé a cambiar. Me puse pruebas para hallarte. Tropecé cuando me confundí. Está abriendo mi camino, restaurándome el destino. Y no quiero caminar si no es contigo. Quiero compartir mis alegrías. Me haces renacer. Por fin, por fin, no hay pena. El amor venció y halló su nombre. Y no hay tristeza porque creí que un milagro existe en ti. Y a lo una y otra vez responde. No hay color opaco, todo brilla. Sí, soy genial. Sí, soy genial. Es suficiente y lo he entendido. Te escogiste y te escogí. No hacen falta más milagros para mí. Milagros para mí. Por fin, por fin, me haces renacer. Por fin, por fin, por fin, por fin. El amor venció y halló su nombre. Por fin, por fin, por fin, por fin. Por fin, por fin, cuénturré. Deje imaginar, el amor venció. Dejejar, Loudrade. Empezando las batallas de mi vida. Málvamos y hacia amor. Quiero compartir, empezar a decir Que es el milagro, sufrir, sufrir El amor venció y halló su nombre No hay tristeza porque creí Mi milagro, el amor venció y halló su nombre No hay tristeza porque creí Mi milagro existe en ti En ti, en ti Mi milagro Mi milagro existe en ti Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamás Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto Todo ellas Y me alegra en la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van crecer Van creciendo Van creciendo Van creciendo muy deprisa Van creciendo muy deprisa En mi vida En mi vida Que jamás se ingresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Y enseñarles cada día Su importancia Su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Más quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia Su valor Quiero cuidarles El corazón El corazón Ay, 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 ay Las quisiera detener Tantas cosas Tantas cosas Las quisiera desearas Quiero cuidarles